¿Qué tal? Buenos días. Son las 11.25 de la mañana del día 2 de diciembre de 2021. Voy a tomar rápidamente un video de nuestras instalaciones para poder ofrecer tanto el servicio de venta de maquinaria como la venta de lámina para corrugado. Tenemos un stock de más de 50 claves en piso, ahorita lo voy a mostrar, y tenemos cortes. Podemos cortar las láminas a las necesidades del empaque o simplemente para que quepan en el transporte. Esta máquina es de 3 metros, esta máquina es de 2 metros, en esta tenemos cerca de 12 cuellos de corte para poder cortar en una sola pasada varias piezas. Y de una lámina grande podemos hacer láminas más pequeñas. Estas máquinas ya se quedan de fijo para el servicio de venta de lámina. Tenemos dos motacargas para poder agilizar el proceso de carga precisamente, y tenemos camioneta propia. Podemos hacer fletes a todo, pues prácticamente a toda la República Mexicana. Este es nuestro stock. Les decía que tenemos más de 50 claves en piso. Y tenemos un método de listado para poder ofrecer las que hay en piso. Hay un listado en donde viene ahí la resistencia, la medida, los precios. Y tenemos aquí un link de descarga, dale por favor al link, en donde ustedes en tiempo real pueden descargar el listado. Y ahí desaparece que se va actualizando todo el día, a todas horas, mientras vengan a recoger o traigan material. Nos ubicamos al lago de Guadalupe, a dos cuadras del periférico. También tenemos máquinas. Ayer nos llegó una flexo-folder gluer. Tenemos esta Jumbo. Tenemos dos flexo-folders gluers en piso. Tenemos máquinas de cuatro tintas, cabezotes, fajadoras, grapadoras. Todo lo relacionado a la fabricación de máquinas para fabricar caja de cartón o empaque. Tenemos ya una oficina en Querétaro. Estamos ya queriendo tener sucursales. Apenas está en la oficina, próximamente en la bodega. Y atención personalizada. Un servidor, Carlos Fonseca. El ingeniero Carlos Fonseca está en la dirección de lo que es la lámina. Tiene ya 20... No, yo llevo 21 años en el negocio. El ingeniero Fonseca lleva 56 años en el corrugado. Y Lilian García puede ayudarlos en el tema de lámina. Ella es la persona que está aquí a cargo de la lámina. O con Sara Cabrera, que es la directora comercial de toda la empresa. Y ella tiene acceso a la lámina y a las máquinas. Pero sobre todo a las máquinas. Ella tiene toda la información a la mano. Dejo video mostrando y promocionando nuestra lámina de cartón. Tenemos un consorcio con corrugadora. Y tenemos unos precios muy por abajo del mercado. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer el complemento de las máquinas con la lámina. Carlos Fonseca, Central Park Maquinaria. Gracias. Gracias. Gracias.